Jarrancito te encontré quebrado Todos aquellos que nos han querido nos han lastimado Te prometo cariño y cuidado Más no en dar el daño Jarrancito te encontré en pedazos Dime quién nos dejó tan lastimados Del dolor has aprendido y poco a poco va sanando Jarrancito te encontré en pedazos 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 Jarrancito te encontré en pedazos